Juega Super Astro y podrás ganar hasta 280 millones de pesos. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. ...nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Risaralda. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos. Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores atentos. Su número es 6, 3, 2, 3. Verifiquemos ganadores. 6, 3, 2, 3. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Queremos saludar a los... No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.